Ni hay inseguridad. No hay un plan B, realmente. Hay un plan B, claro que lo hay. Es la capacidad normativa que tiene cada territorio, cada comunidad autónoma, para afrontar cosas. Otras no, evidentemente. Sí, pero la cuestión es, ¿qué es verdaderamente lo definitivo? Porque, por ejemplo, en este decreto de alarma, la amplitud de ámbito competencial de las comunidades autónomas es total. Lo que pasa es que no había que recurrir a la justicia para verificar tal. Y que, bueno, que no se pueden ver derechos fundamentales afectados. Pero es que alguien duda de que existen muchos instrumentos normativos, cierres de bares, establecimientos, tal, actividades. Hay un elenco, una batería de medidas que se pueden adoptar desde los ámbitos, sobre todo autonómicos, pero también locales, que nos van a permitir este tramo final, que tiene que ser el tramo final, salir con holgura. Y, por tanto, creo que el ruido no nos debe de impedir ver que estamos realmente al final del túnel y que contamos con elementos normativos para poder afrontar las situaciones. Y si la cuestión se nos fuera de madre en un tiempo que ahora mismo no se calibra, porque vamos, y bueno, y ahí estamos subiendo el índice acumulado, pero realmente viendo que no está teniendo la incidencia y la rapidez de la tercera ola, que fue absolutamente desastrosa. O sea, la incidencia acumulada subía muchísimos puntos por día. Por tanto, creo que tenemos que estar optimistas y armados, porque ahora viene el elemento de reconstrucción del país. Una vez que hemos vencido entre todos a la crisis sanitaria, estamos en ello, y tendremos que estar tiempo conviviendo con ella, pero esperemos que al final sea una gripe, como las campañas de vacunación de la gripe, porque esa es la aspiración. Pero creo que tenemos que estar optimistas con toda la tragedia que hemos vivido, con las lágrimas que hemos vertido, pero que somos un país cohesionado, un país fuerte que es capaz de alumbrar un mejor futuro y hacerlo entre todos, y no tirarnos permanentemente ladrillazos a la cabeza porque no es un buen sistema de convivencia.